Más del 100% solo en su segundo lugar. Entonces, ¿ves virtualmente una congresista por San Martín usted? Yo pienso que habría que esperar hasta el último voto que se cuenta en las urnas. Ahí vamos a estar más tranquilos, ¿no? Esperando la confianza de un voto responsable del día de ayer de parte de la región San Martín. Y esperando también los votos del Alto Mayo del Sur. Recuerda que el jueves, con lo que conversábamos con Tomás, profesor Lucinda Vázquez, algo extraño pasaba, ¿no? En el caso del maestro Pedro Castillo. Recuerda que yo le mostré la portada del diario Perú 21. Algo raro estaba pasando, ¿no? Sí, es que ellos ya sabían, más o menos han hecho un sondeo, ya sabían que Pedro pasa una segunda vuelta. Entonces, en base a esos datos que ellos ya conocían en el interior, han tratado lo posible de desprestigiar al maestro Pedro con cosas que no tienen nada que ver con él. Yo conozco a él y todo el tiempo que yo lo conozco nunca ha demostrado cosas que no van en beneficio del país. Y es más, en el 2017 nos habían tildado, no solamente él, sino a 17 maestros que nosotros somos del Sendero, de Mogadet, ¿no? En la cual ha quedado desmentido totalmente con la aseveración del señor ministro aquel entonces, ¿no? Entonces, de verdad, no sé en qué país estamos viviendo. Ahora, le sorprende, yo sé que usted es bastante condescendiente, bastante diplomática al expresarse. Yo lo dije hace un instante a Tomás, ¿no? Haber visto a colegas maestros suyos insultarle a Pedro Castillo, terruquearle a Pedro Castillo, perteneciendo al otro lado de la orilla, también de la facción de izquierda, y que ahora también están celebrando. Me parece bien, ¿no? Porque ahí hay un adagio bastante, bastante antiguo. Son los días y los imbéciles no cambian. Uno no pretende ser ni Dios ni lo otro para no cambiar, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay un cambio de discurso ahí en las redes sociales. Luego de haberle dicho al maestro Castillo, a Lucinda Vázquez, también la han puesto como terrorista, como senderista y todo lo demás. Mire, el dicho es claro, un maestro es enemigo de otro maestro, ¿no? Las cosas que ocurren solamente en el sector. Sin embargo, yo diría que los que han estado expresándose de esa manera antes de que sepan el flash del día de ayer, eran Pachas Rojas, que no son más que 25, ¿no? Ahora, que ellos, después de saber ese flash, se están acomodando o están subiendo el carro de Pedro, bueno, bienvenido sea eso, ¿no? Y que todos empujemos un solo carro, un solo proyecto. Yo pienso de que, pero yo les llamo reflexión a ellos, ¿no? Como maestros deberían ser más coherentes en sus acciones. Callado hubieran estado mejor, ¿no? Así es, claro, hubieran estado mejor porque... Esa es la facción que todo el tiempo apoyó al eterno candidato de la izquierda y al eterno perdedor al que lo financiaba, la derrama magistral Alberto Moreno. Así es, siempre, siempre. Y no solamente financian a ellos en elecciones nacionales, también en elecciones regionales, ¿no? Y eso ya no nos parece extraño a nosotros porque siempre ellos actúan así. Precisamente por eso es que hoy en día tenemos, pues, una federación y un CEN nacional. Entonces, ya no nos... Ya no es extraño para nosotros la forma de actuar de ellos y tampoco nos es extraño el subir al carro siempre. Cuando Lucinda Vázquez siempre gestionaba, últimamente, la gestión de los 36 millones para el pago de la deuda social, decían, no, 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 ella no gestionó, tal fulano gestionó. O sea, son cosas que no se deberían dar entre maestros, pero lastimosamente la formación y la falta de convicción de aquellos maestros siempre caen en esos errores y ellos son siempre así, ¿no? Pero igual, somos maestros, bienvenido sea, y empujemos colegas, un solo carro para todos. Yo creo que esto es la experiencia y de llegar a gobernar el país un maestro, pienso de que no solamente se va a gobernar para el maestro, sino para todo un Perú. Lo que nosotros queremos es el cambio. ¿Has tenido ocasión de conversar, de comunicarte en las últimas horas con el maestro Pedro Castillo, profesor? Sí. Él estaba muy tranquilo. Él estaba segurísimo de una sorpresa, ¿no? No solamente una segunda vuelta. Y hasta ahora yo quiero seguir pensando de que él va a subir un poco difícil. ¿Sabe qué? Ayer en el programa de televisión, yo entrevisté a Sandro Rivero, era casi terminando mi turno, y hablábamos del tema Lucinda Vázquez. Sandro te conoce, lógicamente. Y él decía, oye, yo estoy sorprendido de la maestra Lucinda Vázquez que aceptó incursionar en política. Yo sé que la han tentado por varios lugares y en varias ocasiones. Y le decía, aquí hay una consigna que ella está cumpliendo. Aquí hay, no es que no quieras, simplemente tienes que irte, ¿no? En primera línea de combate, adelante. Y aquí el autor, el gestor de todo esto es Pedro Castillo, que es lo que nos ha colocado en la convención. Nosotros tenemos una amistad muy sincera con Pedro Castillo, no solamente como maestro, sino también como familia, ¿no? La familia de Pedro, familia nuestra. Siempre hemos estado en contacto. Él siempre ha venido y cuando él ha llegado a Tarapoto, siempre ha estado en casa. Entonces, hay una amistad. Yo la conozco a él desde hace mucho tiempo, y cuatro años conversando, ¿no? Y yo estoy apostando por él porque le conozco su transparencia, su honestidad. Es más que todo democrático. Democrático, sincero, conoce la realidad del país. Él viene de una cuna humilde y estoy segura de llegar a ser presidente. Él no va a cambiar esa actitud, va a continuar. Antes de ir a lo que se viene como agenda, y esto coincide, lo que me decía Alejandro Rivero coincide con lo que usted me dijo, también creo que fue el viernes. Yo estoy cumpliendo acá un mandato, un acuerdo nacional. Así es, es un acuerdo nacional. Por eso es también que me voy, ¿no? Porque yo nunca he tenido esa idea de incursionar en la política. Yo me he hallado comprometida por ese acuerdo nacional que un maestro debe irse al Congreso y el maestro Pedro debe postular a la presidencia, ¿no? Muy respetuosa a ellos. Yo tuve que pensar muchísimo. Es por eso que mi campaña solamente duró dos meses. Yo recién en el mes de enero había decidido, teniendo un acuerdo desde el mes de noviembre. O sea, para mí es muy difícil aceptar este... Porque para mí es un reto. Es un reto y es un compromiso. No, no es de alegrarse, es cuando uno sale candidato porque se conviene. Claro, yo me acuerdo... Y tenemos que trabajar por la región de San Martín. Bueno, y no se lo digo ahora, se lo he dicho siempre. Ha recibido instituciones, ha recibido encargos y responsabilidades del pueblo en momentos muy críticos cuando otras personas preferían esquivar esa responsabilidad. En Frente de Defensa, por ejemplo, en San Martín, en momentos cuando todo el mundo... Papas quemaban. Todo el mundo renegaba porque no tenía vida orgánica. Todo el mundo tecleaba, todo el mundo utilizaba un teléfono para reclamar. Aparecía la figura de Lucinda Vázquez otra vez a ser presidente del Frensídez, otra vez a convocar, otra vez a unificar una agenda. Y hoy que recibe el encargo también por representación popularia mucho más grande, sin que esto signifique que lo del Frensídez no lo haya sido, lo del Magisterio tampoco. Entonces, aquí ya no va a representar una sola línea, profesora. No va a representar a todos. En eso estamos clarísimos nosotros, ¿no? Yo tengo acá todas las entrevistas y las grabaciones que lo he hecho y usted ha dicho y yo voy a fajarme por ese pueblo que no tiene cómo salir su autoridad acá. Voy a representarlos. Así es. Precisamente eso es lo que debería hacer el congresista, ¿no? La representatividad. De verdad, yo me hallaba siempre muy comprometida con el Frente de Defensa. ¿Sabe por qué? Porque salía yo para la calle, la gente me decía, profesora, toma el frente, profesora, toma el frente. Y no es así nomás, ¿no? No es que ya voy a tomar, ya voy a hacer esto, no. No, siempre tenemos que tener en mente que un dirigente solo no hace nada, sino con el apoyo de toda la población. Mire, estar en el Frente no es fácil. Es una representatividad tan significativa para la sociedad civil y habría que hacerlo con mucho tino. ¿Usted soñó con este momento, encumbrarse como congresista? No. ¿Lo tenía como proyecto de vida? No, para nada. Inclusive ahorita no he cambiado nada en mi actual de ser candidata, y teniendo los datos. Ni me alegro, más bien. No ha sentado en shock. No, para nada. Tranquila y he estado en el local. Pero el esposo sí creo, porque va a tener que quedarse acá y usted va a tener que ir a Lima. Mire, señora Maringo, yo creo que la vida de Lucinda Vázquez, de llegar al Congreso, va a ser la misma. Va a ser la misma con esa tranquilidad, con esa humildad, porque en realidad estar en Lima 25, 26 días al mes, yo siempre lo he hecho, todos los años, dos meses al año, estando en Lima escalonadamente, y siempre me aburría. Me aburría yo en Lima, siendo un mes, decir, ya quiero irme chacra, ¿no? O sea, ese es mi mundo, la naturaleza, el pueblo. Pero yo me siento ahora como si que no estoy elegida. No es mal. Pero tienes que asimilarlo ya. O sea, tienes que asimilarlo ya. Lo único que pienso es de que hay mucha responsabilidad, mucho compromiso, y hay mucho que hacer, mucho que hacer en la región San Martín. Si bien es cierto, el congresista no hace obras, pero hay mucho que hacer con nuestros dirigentes, con el Frente de Defensa. Me siento un poco fortalecida, que ahora sí voy a poder decirle a los miembros de la Junta Directiva de toda la región San Martín, no solamente de la provincia, decirle, amigos, vamos reuniéndonos, tenemos problema del agua, tenemos problema de luz, tenemos problema de teléfono. Hay un desorden terrible en la región San Martín, en el tema de salud, en el tema... O sea, siento de que ahora sí vamos a poder cumplir como tal nuestras funciones que compete a un congresista. He ahí el apoyo de la población. Yo estoy segurísima y convencida de que la población no me va a dar la espalda. Ahora, la gente teme el gobierno de Pedro Castillo, el anunciado cambio de la Constitución, la nacionalización de las empresas. ¿Cómo quitarle ese temor a la población? Porque van a entrar a la segunda vuelta y es necesario hablarle en el lenguaje más sencillo a sus opositores, a los que están a la otra orilla, a los que no votaron por Pedro Castillo. Y entonces, sigue siendo, va a seguir siendo el cuco. ¿Es tan cierto todo lo que se dice de las intenciones que tiene Castillo de convertir al Estado peruano en un Estado tipo Venezuela, tipo Bolivia, en donde las libertades se corten y sea el imperativo? ¿Ese es el temor que la gente tiene? Mire, yo pienso de que los peruanos no debemos tener miedo al cambio. Esto nace la idea de ser candidatos tanto al Congreso como a la presidencia del año 2017. Cuando nosotros sentamos en Hualga y nadie nos atendía al Ministerio para ingresar, dormíamos noches, noches fuera del Ministerio. En el Congreso no había nadie que nos reciba. Y Pedro decía, pero ¿cómo posible que el Magisterio esté así, representando a un sector tan importante y toda una comunidad educativa? Porque el sector de educación no solo es el maestro, son los padres de familia, son los estudiantes, son los funcionarios del sector de educación y toda una comunidad. Mire, si usted va a un lugar, dice, ¿quién es aquí el dirigente? Es un maestro. Donde en el lugar más recóndito del país que vaya encuentra un maestro. Entonces, de ahí nace esto porque no tenemos representatividad. Se van nuestros congresistas, son elegidos nuestros congresistas, se van a sentarse, no hacen nada por su región, no ven, hay problemas, no ven. Entonces, de ahí nace esto. No hay por qué tener miedo al cambio, no hay por qué tener miedo a una nueva Constitución. ¿Qué es lo que se va a plantear en la nueva Constitución? Mire, nosotros... ¿Qué cambio se lleva para él teniendo una idea? Mire, nosotros tenemos... El tiempo que utilizaríamos para hacer una nueva Constitución con los peruanos, estuviéramos teniendo un tiempo de... un año, un año y medio. Un año y medio. ¿Será una Asamblea Constituyente o este Congreso? A través de una Asamblea Constituyente. Nosotros no tenemos nada redactado lo que es la Constitución en escritorio. Lo que nosotros queremos es que esta Carta Magna se realice... ¿Será reforma o una nueva Constitución? Una nueva Constitución. Una nueva Constitución donde se recoge la inquietud de los peruanos, de ese hombre... En materia... En el capítulo económico, ¿qué cambios sustanciales tendría que considerarse en la nueva Constitución? Mire, los cambios sustanciales en cuanto a economía, lo que nosotros pensamos es de que las grandes empresas transnacionales deben pagar impuestos para que la pobreza se revierta... Pero ellos pagan impuestos. Pero no pagan mucho. La que pagamos somos nosotros los peruanos. Nosotros creemos de que la Constitución nos debe amparar, que ellos deben pagar los impuestos más que los peruanos. De un 100 soles, el 70% se llevan ellos, y el 30% queda para los peruanos. O sea, lo debe ser a la inversa. Es una cuestión declarativa la asignación del Producto Urbito Interno a la educación. ¿No es cierto? Es una cuestión declarativa, de romanticismo, suena bonito, pero en la realidad no hay. ¿Cómo hacer que la educación se convierta en la prioridad del gobierno en eventual triunfo de Pedro Castillo? ¿Y de dónde vamos a sacar el 10% del PBI que propone Pedro Castillo? Mire, nosotros, el 2018, 2017, nos reunimos con expertos en la ciudad de Lima que nos decían si es posible que se puede dar al sector de educación el 10%. ¿Cómo? Revisando los diferentes ministerios. Revisando los diferentes... Porque hay ministerios que tienen demasiado presupuesto recortando un porcentaje, inclusive mínimo, de cada uno de los ministerios, haciendo uno, un solo consenso, un solo análisis. ¿Podemos nosotros? Sí. ¿Es posible? Sí. Entonces, nos decía ese profesional, ese trabajo, o sea, un trabajo consensuado con todos los ministerios profesor, quiero dar una pausa, me permite, por favor. Yo sé que tiene una agenda muy recargada esta mañana, pero mira, me está escribiendo un señor, me dice, ¿Luchará Lucinda Vázquez por los trabajadores estatales para los pagos de las deudas sociales de todos los sectores? Gracias, Ramón. Así que voy a dar una pausa, estoy con la maestra Lucinda Vázquez, virtual congresista, ella todavía dice, no asimila, no se siente, sigue siendo la de ayer. Pero yo lo vi a noche eufórica, ya celebraba, salía en caravana, vi un post también ahí, los esperábamos en el 9 de abril, ¿no? Alentando a sus seguidores. Así que voy a la pausa con la media media de la virtual congresista y la profesora Lucinda Vázquez Vélez. No se mueva, cumplimos con nuestros noticias ahora que no los hemos mencionado desde el inicio, no hemos tenido pausa, retornamos en un instante, no se muevan. Contacto Noticioso le lleva la información oportuna con el riguroso tratamiento que usted se merece para la gran... Cadena de Noticias El mundo no... Que para garantizar la salud de nuestros usuarios y trabajadores, ya está operativa nuestra nueva plataforma virtual, Triple... La mejor programación está en RBW Televisión. Juntos somos más. Bienvenidos a nuestro mundo, Ven y desestrésate en Rockwasi Escuela de Música. Sé parte de esta gran familia. Aquí podrás aprender guitarra, canto, batería, bajo, teclado, percusión latina, ukelele y mucho más. Tenemos horarios disponibles para ti, clases presenciales y virtuales. Estudia el instrumento que te identifica. Tenemos 13 años de trayectoria formando músicos en la región San Martín. Contamos con dos locales en la ciudad de Tarapoto, Girón Lama 147 o Avenida Circulación 1119. Puedes contactarnos a nuestras líneas telefónicas 042-601-995 o al 945-33-1022. Rockwasi, temporada 2021. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Enriconzac, tu servicio centro amigo. Emapa San Martín informa que para garantizar la salud de nuestros usuarios y trabajadores, ya está operativa nuestra nueva plataforma virtual www.emapasamartin.com desde el cual, con el código de suministro que viene impreso en la parte superior del recibo, puede consultar su consumo mensual, pagar el servicio sin salir de casa, solicitar el fraccionamiento de recibos pendientes de pago y si el caso lo amerita, conocer nuestros centros de pago autorizados para cancelar su recibo personalmente. En caso de no conocer el código de suministro, puede consultar llamando al 982-085-216, 918-207-942, 982-085-213, 982-085-214. Emapa San Martín, Sociedad Anónima, Agua San Martín y tú, juntos contra el coronavirus. Tú estás viendo RPW Televisión, Canal 17, Portora San. Juntos, somos más. Y me encuentro ahora con la gerenta de rentas de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcay, señora Enoé, la campaña este 2021 continúa. Ante todo, quiero hacer llegar mi saludo a todos los contribuyentes del distrito para informarles. La campaña tributaria se ha ampliado hasta el 31 de marzo del año en curso. Hemos ampliado la ordenanza 12 en la cual los contribuyentes no están afectos a intereses y recargas tributarias. Los contribuyentes están exonerados de estos intereses. Asimismo, pensando en ustedes, señores contribuyentes, se ha aprobado el pronto pago, lo que significa que usted debe del año 2009 hasta el año 2020, incluido el año 2021, usted va a tener un descuento del 50% de sus arbitrios. Hacemos eso pensando en nuestros contribuyentes y también pensando en lo que nosotros como Municipalidad tenemos que seguir trabajando con lo que es la limpieza pública, los parques y jardines, el barrido de calles para la mejora de nuestro distrito. Y también cuentan con una línea habilitada para las personas que sabemos con toda la pandemia, de repente no quieren venir hasta la Municipalidad o no pueden venir. Hay una línea habilitada que es ALOPEP. Sí, nuestro señor alcalde, preocupado por ustedes para que puedan cancelar también sus impuestos, ha habilitado una línea telefónica de ALOPEP, que es el 930-729-354. Toda la información que necesitamos va a ser resuelta por esta línea, ALOPEP. Tenemos un folletito también, les vamos a hacer llegar, se va a distribuir casa por casa las cartillas, el autovalúo correspondiente al presente año, en la cual se les darán a conocer esta línea telefónica y los pasos a seguir, y se va a depositar en el banco. Toda la información la pueden obtener también llamando y diciendo ALOPEP, quiero saber cuánto tengo que pagar. Esta línea nos va a ayudar bastante, como dijo usted ya en este tiempo de COVID, la gente a veces ya no quiere venir, los contribuyentes no quieren venir directamente a caja, entonces a través de esta línea les vamos a estar dando toda la información necesaria para el pago respectivo. ¡Jaruchas Coffee Snack! Ven y disfruta del mejor sabor, que solo aquí lo encuentras. Disfruta de nuestros deliciosos refrigerios, postres, antojos y mucho más. Acompañado de los más deliciosos jugos regionales, nuestra atención se realiza siguiendo todos los protocolos de bioseguridad para tu bienestar. Ven y visita nuestro nuevo local, en Giron San Martín 1369, Tarapoto. Atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Además, puedes pedir tu delivery al 942-901-442 o al 980-704-284. ¡Jaruchas Coffee Snack! Hola, soy Cristian, estudiante de canto, y tú estás viendo RockWassiTV. ¡Juntos somos más! No pierde el tiempo consultando precios. Venga a Alitos Market, donde usted encontrará un extenso surtido de productos. En Alitos Market encontrará leche en tarro, polvo, aceites, conservas, harina, huevos, y para celebrar en la sección licorerías, todo tipo de bebidas, gaseosas, cervezas, licores, tragos cortos, whiskeys, entre otros. También tenemos artículos de limpieza y tocador. Además, pregunta por nuestros embutidos regionales. Ubíquenos en Giron Santa María 348, Banda de Chilcaio. También hacemos delivery y llegamos a la puerta de tu hogar. Alitos Market te da mucho más, una buena atención y la mejor variedad en productos de primera necesidad. Bien, guauquecito, aquí les saludo su guauquechichirrabito para invitarles este viernes y todos los viernes a ver este lindísimo programa de mucho gusto. ¡Ah, ya en ese sazón, primo! Ese es lo que se le chupan nuestros dedos, ese es lo que no se le soporta su ricura. Y solo con mi amigo, Hodge Reate. ¿Cómo dices? Mucho gusto. Mucho gusto. A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, no te olvides. Solo en tu prestigioso canal. RBW Televisión. RBW Televisión. Canal 17. 17. Hola, soy Jimmy, alumno de Canto, y estás viendo RBW TV. Juntos somos más. diseña tus días con la información actualizada que te ofrece Vive Terapoto, tu guía digital. Síguenos en Facebook, fideliza tu marca, llega a más clientes, pero sobre todo, infórmate más. Vive Terapoto, tu guía digital. Fideliza tu marca, llega a más clientes, pero sobre todo, infórmate más. Fideliza tu marca, llega a más clientes, pero sobre todo, infórmate más. Fideliza tu marca, llega a más clientes, pero sobre todo, infórmate más. Fideliza tu marca, llega a más clientes, pero sobre todo, infórmate más. arasoteroused el никакP Professor Nick Real Mix y Gomez, amabalично abandalecer el clásico del arte más. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! he estado visitando, eso sí que siempre he cuidado durante la campaña de que las personas que me están acompañando estén muy bien que duerman bien, que coman bien y que estén tranquilos eso es lo que siempre he cuidado y que estén sanos también Ahora, para ir terminando Maestro Lucinda Vázquez el compromiso suyo con este señor que me escribió preocupado por el tema de la deuda social usted tiene tres propuestas que nos ha explicado durante la campaña electoral Sí, son propuestas viables muy viables, una de ellas es una iniciativa legislativa que quiere los saldos presupuestales en las regiones para el pago de derechos laborales ¿Es factible? Sí es factible, ¿por qué le digo que es factible? Porque el año pasado 2020, nosotros hicimos un acuerdo con el gobernador regional y él ha conseguido, ha hecho un trámite al Ministerio de Economía y quedó el saldo presupuestal acá es cambio nomás de artículos de la ley presupuestal Ahora, por eso digo que es viable para que eso ya no esté sucediendo a través de una reunión todo eso, yo pienso que eso es una de las alternativas La siguiente iniciativa es por ejemplo que se concedan no solamente 200 millones a nivel nacional para el pago de la deuda social sino yo voy a solicitar 800 millones para que se pague el deuda de la deuda que aumente ese presupuesto a través de la comisión de presupuesto y la tercera iniciativa legislativa es que se respete la ley 30 mil 137 donde dice que las deudas posales se deben pagar cada tres meses ahí se necesita decisión política como no hay decisión política de parte de las autoridades con una ley si no se puede que se respete porque el mayor problema en el Perú es de que las normas no se respetan cada uno hace lo que mejor le parezca y hasta una cuarta de que se pague pues la deuda social sin procesos judiciales con procesos administrativos pero que se respete el cálculo del RIN remuneración íntegra mensual no es como ahora lo que están haciendo están respetando están calculando del básico y el básico es 50 soles si a Lucinda Vázquez le deben 67 mil soles viene a salir hoy en día calculando al básico 6 mil 700 soles y eso no es justo ¿no? Ahora tenemos fresquecita en la memoria profesora Lucinda Vázquez lo nefasto que significó para el Perú el haberle dado el pueblo peruano una mayoría amplia al fujimorismo en el disuelto congreso 73 o 75 congresistas me parece que tenían ellos que es de donde tuvieron la ocasión de cambiar el Perú desde el Congreso de la República dar las reformas que se necesitaban pero mira donde nos han llevado ese espejo tienen ustedes que van a tener mayoría van a ser la primera mayoría en el Congreso de la República que no les caiga en la tentación de querer hacer lo que hizo el fujimorismo no, mire ellos tienen otra ideología otra manera de pensar no, ellos tienen otra manera no, ellos no siempre han pensado en los peruanos siempre han pensado en intereses del partido en intereses personales de ellos y creo que Perú libre de que tengamos 23, 24 congresistas en el Congreso nosotros pensamos de otra manera tenemos un pensamiento del pueblo un pensamiento de los peruanos y conocemos la realidad no nos vamos a ir a estar discutiendo por ahí por residuos personales o intereses personales sino nos vamos a discutir los problemas que tiene el Perú con la finalidad de sacar de este subdesarrollo que muchos años el Perú está postergado entonces con una buena distribución de la riqueza nosotros queremos que en el Perú hubiese un cambio hubiese un cambio y eso es lo que queremos si bien es cierto Perú libre tendría mayoría en el Congreso en buena hora en buena hora porque estamos siendo con otra mentalidad con mentalidad de que conozco con nosotros conocemos la realidad de los peruanos de los diferentes sectores el maestro Castillo también dijo algo que le aterró a la población ha dicho que si el Congreso no se porta bien no va a tener problema en disolverlo creemos nosotros que eso no ocurrirá de un demócrata eso no ni pensarla no salvo excepción que hay una una petición del pueblo consensuada con el pueblo bien sustentada porque si porque no la disolución del Congreso no creo que se ocurra así de ninguna manera muy bien profesor Lucinda Vázquez bueno a a cambiar el chip a cambiar la agenda de su rutina diaria seguro que va a extrañar a sus niños de la escuela porque esto lo va a obligar a apartarse de las aulas le esperan cinco años de intenso trabajo y y bueno hoy nos está demostrando que la Lucinda de ayer sigue siendo la Lucinda de hoy la misma no no he cambiado absolutamente he dormido tranquila como siempre no me siento emocionada imagínense ayer si ustedes han visto en el local de que yo estuve ahí es por contagio por contagio de lo que ellos me han me han me han conducido porque yo esperé el flash sentadita con un celular y todos hemos estado con celular ahí con quienes en el local de pueblo joven si en el local de pueblo joven no tienen un televisor nadie quiso poner un televisor es que no hay cable no 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 hay la instalación del cable ahí en el local donde nosotros hemos alquilado estuvimos con una maestra de picota una maestra de picota una maestra del jiménez bueno yo y unos tres maestros más que de cerro pampa un compañero y un compañero de salud que habíamos luchado cuando yo era presidente en plena huelga de fenuza él ha estado en todo el primerito llegó y me alegró me conoces quién soy me doy si le veo no el compañero que siempre hemos estado con él un dirigente de salud y me dijo compañera nosotros estamos contigo todos nos hemos apoyado en salud y me imagino que en todos los sectores claro y luego del flash cuando ya se conoció que Pedro Castillo lideraba el conteo de votos apareció la avalancha apareció y yo seguía sentada yo me levanté cuando ya ellos me dicen levántate levántate yo tranquila ¿por qué alegrarse? no hay motivo de alegrar al contrario es un compromiso le tomo la palabra que no corra la tentación de cerrar el congreso porque la capacidad de los demócratas es entenderse más allá de sus diferencias y el maestro se diferencia por eso nosotros trabajamos consensuado con nuestros padres de familia con nuestros alumnos porque eso es una de las estrategias que utilizamos en el aula consensuar con otros alumnos ¿qué va a pasar con esos con los candidatos uno de ellos el señor López Aliaga que estaba discursiando hablando de corrupción de Odebrecht hoy aparece en la lista también una agenda del expresidente de Arequipa el señor Acurio no paga su deuda a la SUNAT dice que es una porquería el tema de reactivación con la reactiva Perú sin embargo debe 24 millones a la SUNAT le da al Estado 24 millones y encima dice que no sirve que es una porquería por ejemplo y si es una porquería ¿por qué no cumple los tributos? ¿por qué recibe la plata? ¿por qué recibe? claro ¿y por qué no paga? ¿qué hay ahí? usted como Lucinda Vázquez tiene la cosa clara de que ese señor tiene que pagar porque es un experto en hacerle juicios al Estado para no pagar sus deuda nacional mire cada uno asume sus responsabilidades como buen peruano él debe aprender a cumplir su responsabilidad y tiene que pagarla y no solamente él todos aquellos empresarios las concesiones que el Estado le ha dado en el grupo en el tiempo del gobierno de suel Fukimori se va a replantear se va a revisar porque le he hecho mucho dinero con una concesión que le debería pertenecer a todos los peruanos pero le han dado concesiones a él mire esa es la idea revisar las concesiones revisar los convenios pero tenemos que tener una nueva constitución si no hay una nueva constitución no se puede tocar absolutamente eso y los peruanos lo que quieren es una nueva constitución que nos faculta la revisión de todos los convenios porque Perú prácticamente ya no es dueño de nuestros recursos naturales lo que queremos es que esto se revierta a los peruanos a través de la agricultura para que en todos los lugares del país donde por ejemplo San Martín es una zona ganadera es una zona arrocera hay mucha agricultura sin embargo nuestro arroz que tenemos nosotros se va fuera de la región San Martín vuelve embolsado selladito todo el mundo dice importado o sea de los peruanos tenemos que aprender revalorizar nuestras cosas que tenemos ya tiene que tocar suelo maestra Lucinda Vázquez hay situaciones de emergencia en San Martín la pandemia ustedes todavía van a ser proclamados no se cuando van a asumir funciones en el 28 pero creo que la chama les espera ya ahora conocemos la posición suya respecto al fujimorismo San Martín ha elegido al momento está eligiendo a un congresista de fujimorismo que para variar no vive en San Martín pero ya pues es la decisión del pueblo nos gusta o no hay que respetar esa decisión como va a moverse Lucinda Vázquez frente a esta agrupación en principio ojalá que los amigos que se vayan al congreso del juijimorismo que no se vayan a cumplir consignas uno solo que no se vayan a cumplir consignas porque acá no se va a ir a cumplir consignas se va a ir para trabajar cumpliendo una meta un objetivo y nuestra meta nuestro objetivo es el cambio de los peruanos es un es un vuelco que el Perú debe dar como está ahora porque en especial lo que es la educación yo me siento por ejemplo a veces digo chamar ya no quiero ir al colegio porque nos han quitado nos han atado de brazos a los padres a los maestros de no poder absolutamente poder trabajar con otros alumnos como nosotros quisiéramos no nos han quitado la autoridad nos han quitado muchas muchos derechos que nosotros como profesionales en la educación podríamos llevar de repente de la mejor manera que nuestros alumnos se entiendan con mejores estrategias sin embargo ahora la educación está atada de manos toda una comunidad educativa encabezaría Lucinda Vázquez y ya no sé si hoy o mañana un encuentro entre los virtuales congresistas marcar una agenda regional como usted dice aquí ya no la ideología política la cabecita ya no la consigna ya no la consigna a trabajar por San Martín tenemos una pandemia que nos está golpeando tenemos maestros que están siendo obligados a retornar a las clases presenciales por Dios por directores de colegios por más que el director regional diga una cosa pero directores de colegios que quieren congraciarse no sé con quién entonces hay una agenda inmediata que tienen que construir ustedes tenemos que tener convicción y tenemos que ser conscientes por qué nos han elegido y por qué vamos a ir al congreso qué es lo que tenemos que hacer en el congreso si no somos conscientes por qué nos han elegido y qué es lo que tenemos que hacer en el congreso estamos perdidos con los demás uno dos que nos vayamos con esas metas con esos objetivos ojalá podremos confundir podemos consensuar poder contagiar a los demás congresistas miren nosotros somos líderes yo creo que nada es imposible hacer un consenso entre los cuatro que salimos elegidos y firmar un pacto un pacto de responsabilidad de compromiso en la cual debemos hacer que todos nos vamos a trabajar por nuestra región por el país y por un cambio que necesita yo creo que sí yo creo que sí señora Marín históricamente es la primera vez que hay dos maestras como congresista que recuerde usted a lo menos en San Martín no es la única vez no es la única vez esta oportunidad que estamos por lo menos saliendo en ese cuadro dos maestras Carol que yo conozco siempre he vivido en Picota y yo he trabajado en Picota nueve años no primera vez no tenemos de verdad en el congreso personas que siempre han estado involucradas con el tema educativo no sino con consignas políticas y creo de que quiero esperar de la maestra Carol que también no se vaya con consigna porque ella en su mayoría ha estado trabajando en el Ministerio de Educación y yo pues toda una vida he trabajado en el aula en algunos casos formando parte de la de una plana jerárquica a ver voy a juntar esta es la magia de la tecnología este a dos maestras al 24.36% San Martín tendría dos maestras en el congreso tengo acá en la cabina la maestra Lucinda Vásquez y la que está peleando voto por voto porque al momento al 24.36% Acción Popular va a poner una representante y esta al momento por los votos preferenciales es Carol Ivette Paredes Fonseca con 962 votos al 24.36% del conteo del procesamiento de las actas por parte de la ODP en San Martín le sigue Juan Corrocha con 885 y más abajo está el señor Guamán con 668 así que le doy la más cordial bienvenida si esto no se mueve Carol Paredes sería también proclamada la virtual congresista por San Martín Carito ¿cómo estás? muy buenos días te escucha acá en cabina la maestra Lucinda Vásquez ¿cómo están los ánimos estas horas de la mañana un lunes lluvioso? buenos días bienvenida buenos días este Ramoncito yo estoy bastante tranquila desde ya felicitarle a la maestra Lucinda por este gran logro entonces este bueno nosotros tenemos que seguir esperando y con mucha paciencia y también con mucho tino este y bueno como decimos nosotros este hay que seguir con con bastante fe para que las cosas fluyan como estamos pensando y también poder este si el señor quiere y si la ciudadanía lo quiere así poder representar no solamente a los maestros sino a las mujeres y a todos y a todas de esta región y de nuestro país ¿no? entonces este ahí con bastante con bastante paciencia como yo les digo siempre con todo el equipo hay que esperar con calma no nos apresuremos no cantemos victoria antes de simplemente tenemos que esperar muy bien a ver este el conteo del personero suyo del personero de la acción popular ya le ha dado una proyección Carol de cómo cómo va el conteo el conteo individual de los votos porque el 24.36% si ahí se detiene el conteo Carol Paredes es congresista ¿cómo anda ya? porque normalmente ustedes tienen una copia y seguramente han hecho las sumas y restas hasta que la OMP finalmente lo reconfirme ¿no? mira para serte sincera respecto a la a la la información de principalmente de las actas ha sido bastante complicado el día de ayer estamos recogiendo las actas justamente ahora este pero bueno nosotros estamos pendientes de todo lo que pasa este don Ramocito pero igual tenemos que esperar o sea yo me dejo llevar más este por los números y además también no soy de las personas que me emociono inmediatamente no, no tenemos que esperar tenemos que ser bastante racionales en todo lo que tengamos que decidir hacer en estos momentos nuestra racionalidad nos dice que hay que tener paciencia hay una coincidencia acá tengo en la cabina la profesora Lucinda Vázquez que también me dice lo mismo no me emociono yo estoy igual a pesar de que ella casi la tiene segura así que te voy a pasar con ella para que te salude las dos maestras se encuentran aquí vía telefónica una y la otra acá en cabina te escucha Carol Paredes profesora Lucinda Vázquez sí buenos días maestra nos conocemos creo que esta es la oportunidad de demostrar el trabajo después de haber consolidado lo que son las actas de cédula de votación aquí en San Martín creo que tenemos una ardua labor una agenda exclusivamente con intereses que responden a la comunidad sanmartinense y por qué no decir a los peruanos yo la respeto mucho mi primera participación en esta incursión en la política sin embargo yo toda una vida he sido tranquila no me emociono piso suelo y aquí estamos ¿no? de salir electas representantes para el Congreso yo creo que vamos a trabajar no solamente por el sector de educación sino por todos los sectores es por todo San Martín y por qué no decir por el Perú y creo que estamos prestos a consensuar a compartir a consensuar nuestra agenda que tenemos que nosotros hemos planificado en esta campaña y creo de que vamos a trabajar de la mano si Dios lo quiera ¿no? yo contenta Carol y no diría feliz sino bien comprometida comprometida por este reto por este encargo que nos está dando la región San Martín muy bien Carol gracias por atendernos sé que tienes una agenda bastante recargada también el conteo va a continuar y hay que cruzar los dedos a esperar en todo caso en sintonía con lo que nos acaba de decir te mando un abrazo Carito hasta otro momento gracias don Ramosito un fuerte abrazo para usted muchas bendiciones para todos y todas que nos están escuchando y desde ya maestra de igual manera un fuerte abrazo para usted no solamente soy su colega sino también soy su alumna entonces vamos con fe y con pie firme la profesora Lucinda Vázquez me decía que ella enseñó seis años en Picota nueve nueve años en Picota ¿fuiste alumna de la profesora Lucinda? digo su alumna porque he sido también en el momento que nosotros llegábamos a Picota de San Antonio de Cumbasa cuando mi papá se trasladó allí ella era profesora y su esposo era el profesor de mi hermano entonces hemos compartido quizás no como docentes pero también ha sido mi profesora entonces no solamente hay un respeto sino hay una consideración un grado de valoración bastante fuerte allí y como siempre los maestros tenemos que entrar siempre a consensuar a trabajar en conjunto y sobre todo pensando en el Perú entonces pero igual nosotros tenemos que esperar con paciencia y tener la calma de todas maneras te mando un abrazo gracias Carito gracias 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 por habernos acompañado esta mañana sé que esto viene mucho más duro seguramente va a tener usted responsabilidad del maestro Pedro Castillo para conducir la campaña en segunda vuelta que tiene que prepararse ya así es eso es lo que estamos ya desde ayer con los simpatizantes con los maestros que hemos estado ahí en el local en el local de campaña y ya se han inscrito para los personeros porque nos viene una segunda vuelta y ya sabemos con quiénes y hay que tener mucho cuidado también una campaña muy nutrida y esperamos la unión de todos los sanmartinenses de todos los peruanos en esta segunda campaña porque lo que queremos nosotros es un cambio un cambio por el beneficio del país no no por otro sino sin guerras sucias queremos no y esperando de que este segundo esta segunda etapa de campaña que no gane el Perú sino que gane el Perú que gane el Perú por el bien del Perú y para el desarrollo del Perú gracias maestro gracias éxitos le leo le leo un post que me ha llegado por acá sobre una sobre un post que acabo de subir este donde está donde está bueno le he perdido ya era de de un amigo en común Buenaventura Ríos que dice que Lucinda Vázquez se la tiene bien ganada la elección la elección de la congresista en la en la región de San Martín acá me llega otro eh 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 Ramón buenos días tendremos una buena representante en el Congreso la profesora Lucinda Vázquez luchadora social comentarios como estos me van llegando tanto al WhatsApp como al Messenger y también comentarios directos que están apareciendo en los posts que eh se están subiendo eh gracias gracias al amigo Buenaventura y a todos los que están participando con esa apreciación con ese comentario no los vamos a defraudar gracias a todos ellos me da más ganas de seguir más comprometida y eh yo estoy seguro que no le vamos a defraudar y vamos a trabajar por la región muy bien gracias gracias señor amigo ha sido la maestra Lucinda Vázquez esta mañana con nosotros hacemos la pausa volvemos de inmediato con más aquí en el programa no se mueva contacto noticioso la mejor programación está en RBW Televisión juntos somos más bienvenidos a nuestro mundo ven y desestrésate en Rockwasi Escuela de Música sé parte de esta gran familia aquí podrás aprender guitarra canto batería bajo teclado percusión latina ukelele y mucho más tenemos horarios disponibles para ti clases presenciales y virtuales estudia el instrumento que te identifica tenemos 13 años de trayectoria formando músicos en la región San Martín contamos con dos locales en la ciudad de Tarapoto Quirón Lama 147 o Avenida Circulación 1119 puedes contactarnos a nuestras líneas telefónicas 042-601-995 o al 945-33-1022 Rockwasi temporada 2021 te esperamos y www.emapasamartin.com www.emapasamartin.com Buen trato, calidad exacta y precio justo, tenemos para ti combustible de alta calidad, gasolina de 84 y 90 octanos, también diéseles V5, doblemente aditivado de procedencia alemana para el mayor rendimiento y durabilidad de tu motor. www.emapasamartin.com www.emapasamartin.com Juntos somos madre. En Jirón San Martín 1369, Tarapoto, atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Además, puedes pedir tu delivery al 942-901-442 o al 980-704-284. Jirón San Martín 1369, Tarapoto, atendemos desde las 6 de la mañana. En Juntos San Martín 1369, Tarapoto, atendemos desde las 6 de la mañana. Además, pregunta por nuestros embutidos regionales, ubíquenos en Jirón Santa María 348, Banda de Chilcayo. También hacemos delivery y llegamos a la puerta de tu hogar. Alitos Market te da mucho más, una buena atención y la mejor variedad en productos de primera necesidad. Bien, guauquecito. Aquí les saludo su guauquechichirrabito para invitarles este viernes y todos los viernes a ver este lindísimo programa de mucho gusto. ¡Ah, ya en ese sazón, primo! ¡Ese es lo que se le chupan nuestros dedos! ¡Ese es lo que no se le soporta su ricura! Y solo con mi amigo, Joch Reate. ¿Cómo dice? Mucho gusto. Mucho gusto. A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, no te olvides. Solo en tu prestigioso canal. RBW Televisión. Canal 17. Hola, soy Jimmy, alumno de Canto, y estás viendo RBW TV. ¡Juntos somos más! Diseña tus días con la información actualizada que te ofrece Vive Terapoto, tu guía digital. Síguenos en Facebook. Fideliza tu marca. Llega a más clientes. Pero sobre todo, ¡Infórmate más! Vive Terapoto, tu guía digital. No quiero despertarme sola, sola. Si no vas a estar, promete. Por siempre serás. Hola, soy Nicola Estefani, y soy alumna de Canto, y estás viendo RBW TV. ¡Juntos somos más! Actúa tus sentidos auditivos y visuales. Con lo mejor de la televisión local. RBW. Canal 17. Las 24 horas del día. 100% entretenimiento puro. RBW Televisión. Siempre en sintonía. Incrementa tus ventas. Anuncia aquí. RBW TV. Crece con nosotros y ten un negocio exitoso. Llámanos al celular. 945-331022. RBW Televisión. No te despegues. ¿Quieres perfeccionar tu talento en la música o con algún otro instrumento musical? Esta es tu oportunidad. La Escuela de Música Rock Quasi. Te invita a formar parte de esta gran familia con profesionales de alta experiencia en la música. Ven y cumple tu sueño. Aprendiendo en la Escuela de Música Rock Quasi. Te brindamos la enseñanza en teoría musical, canto, guitarra, teclado, bajo y batería. Para grandes y chicos. Siempre con el compromiso de nuestros alumnos para prepararlos de las aulas a los escenarios. Aprovecha de nuestras clases variadas y personalizadas. Demuestra ese talento que llevas dentro. Contamos con bancantes limitadas para inscripciones y mayor información. Estamos ubicados en Girón Lamas 147. Desarrolla tu talento al máximo. Aprendiendo con los mejores. Escuela de Música Rock Quasi. 10 años llevando música. Personal altamente calificado. Nuestra ética profesional y honestidad es nuestra mejor carta de presentación. Experiencia, seriedad y profesionalismo. Centro de Estética Oral. Una empresa formada por staff de profesionales especializados en la salud bucal. Porque una sonrisa puede cambiarlo todo. Centro de Estética Oral. La razón de tu sonrisa. Visítanos en Avenida Ejército 231. Aislados hoy, para cuando volvamos a juntarnos, no falte nadie. La COVID-19 no nos vencerá. Es un mensaje de contacto noticioso. Contamos la noticia al ritmo de los acontecimientos. Voces, 11 años contigo. Cuando te pregunte qué radio escuchas, responde. ¿Qué escucho? Radio Caricia. Radio Caricia. Radio Caricia. Porque todo dar a voto, responde. Radio Caricia. El mundo no va a cambiar. El mundo ya cambió. Ahora nos toca a nosotros. En San Martín, a la COVID, le ponemos fin. Es un mensaje de contacto noticioso. Tú estás viendo RBW Televisión, canal 17 de TVSAN. No te despedes. La mejor programación está en RBW Televisión. Juntos somos más. La mejor programación está en RBW Televisión. Juntos somos más. En Mapa San Martín informa que para garantizar la salud de nuestros usuarios y trabajadores, ya está operativa nuestra nueva plataforma virtual, www.enmapasamartin.com, desde el cual, con el código de suministro que viene impreso en la parte superior del recibo, puede consultar su consumo mensual, pagar el servicio sin salir de casa, solicitar el fraccionamiento de recibos pendientes de pago, y si el caso lo amerita, conocer nuestros centros de pago autorizados para cancelar su recibo personalmente. En caso de no conocer el código de suministro, puede consultar llamando al 982-085-216, 918-207-942, 982-085-213, 982-085-214. En Mapa San Martín, Sociedad Anónima. Agua San Martín y tú, juntos contra el coronavirus. Bienvenidos a nuestro mundo. Ven y desestrésate en Rockwasi Escuela de Música. Sé parte de esta gran familia. Aquí podrás aprender guitarra, canto, batería, bajo, teclado, percusión latina, ukelele y mucho más. Tenemos horarios disponibles para ti. Clases presenciales y virtuales. Estudia el instrumento que te identifica. Tenemos 13 años de trayectoria formando músicos en la región San Martín. Contamos con dos locales en la ciudad de Tarapoto, Girón Lama 147 o Avenida Circulación 1119. Puedes contactarnos a nuestras líneas telefónicas 042-601-995 o al 945-33-1022. Rockwasi. Temporada 2021, te esperamos. Servicón SAC, tu Servicentro amigo. Buen trato, calidad exacta y precio justo. Tenemos para ti combustible de alta calidad. Gasolina de 84 y 90 octanos. También diéseles B5. Atención. Tome nota nuestros teléfonos de contacto para pedir su balón de gas. Balón azul, peso exacto. 5227-27941-90060. Unigas. Rinde más que los demás. Atención. Crematorio privado Virgen de la Natividad. Tenemos el servicio de cremación con el proceso más moderno de San Martín. Atentos que mayor información usted puede recabar. Nosotros la entregamos en el Girón Santa Rosa 176. Llávenos al 929-828-816. También para brindarles nuestros servicios a través de esta línea telefónica. Crematorio privado Virgen de la Natividad. Servicio para todas las funerarias de San Martín. Las despedidas duelen aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida. Reconforta saber que su despedida fue especial. 1700 soles. Cremación y urna. Servicio para todas las funerarias. Edilberto Torres va a estar en un instante. Y vamos a cerrar la información de hoy con... Vamos a volver al centro de cómputo con Tomás Carrasco. Porque creo que la OMP ya actualizó para San Martín actas procesadas al 25,611% de actas al momento contabilizada al 25,61%. A inicio dábamos cuenta del 24,36%. Ha subido un punto más. ¿Y cómo se está moviendo el tablero? Lo vamos a atender con Tomás Carrasco en un instante. Te vamos primero con Tulio García Torres. Tulio, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Periodista Ramón Amaringo González. Temperatura ambiental 24 grados. Es la temperatura a esta hora de la mañana en esta parte del oriente. Luego de una ligera garúa que cayó en hora de esta madrugada. Comienza a reinar el astro rey en el oriente. Por cortesía del zorrito alojamiento ecológico y turístico. El zorrito de la banda de Chircayo. Y también venta de carne roja en la Vista Hermosa. En donde Artiduro Flores y también Abel Villacorta atienen con carne roja en el barrio Vista Hermosa. Noticias. Keiko Fujimori dijo recientemente que de llegar a ganar en segunda vuelta gobernaría con la misma constitución política del Perú que hizo en el régimen de su padre Alberto Fujimori. Mientras tanto, acaba de decir la vicepresidenta del lápiz o del sombrero de Perú Libre, de Pedro del Castillo. Pedro del Castillo dijo que gobernará si es que la voluntad del pueblo apruebe una nueva constitución política en el Perú. Tiene que cambiar de todas maneras. Como lo dijo esta mañana la virtual congresista allá por el departamento de San Martín, la profesora Lucinda Vázquez. Más informaciones. Mientras tanto, en el distrito de la banda de Chircayo se ha confirmado a las seis de esta mañana que mayor cantidad de votos para presidenciales tuvo la acción popular. Mientras tanto, como se conoció ya en las fuentes no confirmadas todavía, pero de parte de la ONPE, que pusiera un congresista en el Parlamento Nacional representando a San Martín por la apalana. Las empresas encuestadoras son una vergüenza internacional para el país. Las empresas que ya fueron, ya cayeron en cuestas, truncas y falsas, así dicen, tanto en los diferentes distritos que no conocen nunca vienen a preguntarles qué radio escuchan más, qué periódico leen más. Simplemente desde su escritorio, desde la capital de la república, tendrán resultados transversales y eso se ha reflejado en que no le pusieron al señor profesor, docente Pedro Castillo. Y finalmente, es la sorpresa, el tsunami, el terremoto político o el gran fenómeno Pedro Castillo. Última información. En noticias flash de la ONPE, resultados finales. Al 47%, 5 y 30 de la mañana, votos válidos. 7 millones han emitido su voto. Votos nulos, 400 mil. Votos en blanco, 806 mil 651 votos en blanco. Totalmente una diferencia a los otros procesos electorales. Mientras tanto, a las 8 de esta mañana, el actual que va en primera vuelta que ganó Pedro Castillo, a las 8 de esta mañana, de Tacabamba, su distrito natal, en donde es maestro de una escuelita que enseñaba nivel primaria, cuarto y punto año de primaria, hoy a las 8 sostendrá una reunión importante con las rodas campesinas de la provincia de Chota, en Cajamarca, la provincia de Chota ya está embanderada desde algunos minutos atrás y por lo tanto, se está consolidando que definitivamente los ronderos y los maestros fueron un aliado fuerte para ponerle y convertirle hoy en el fenómeno político en el país que está siendo opinado a través de la prensa internacional. Por lo tanto, se está dando a conocer que han comenzado ya los ataques. Es decir, que el señor Pedro Castillo, docente de profesión, es comunista, senderista, terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Importante información siempre para el Perú del Mundo, por cortesía de alojamiento El Zorrito, de Fernando García López, y también de venta de carne roja en el barrio de esta hermosa, del señor Flores, y también de Abel Villanueva. Tulio García Torres para el Perú del Mundo, en Internet, informó para Radio Nororiental. Buenos días, Ramón Amarindo. Un abrazo, Tulio. Un abrazo, Tulio. A ver, Tomás nos explicaba más temprano que ya había un avance al 24.36% de las actas procesadas. Y con eso, las cosas iban quedando muy claritas en, por lo menos, en dos agrupaciones políticas. Mi lectura es esa. Tomás dice que para las otras también va en ese ritmo. Y tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Alianzas para el Progreso, que ha tenido al momento, es la organización política que mayor votos partidarios para el Congreso ha recogido. No, estaba a ese porcentaje, 24.36% y ya superaba los 10.000 votos. Le seguía Perú Libre, que encumbraría a la señora Lucinda Vázquez, y luego Acción Popular con Carol Paredes, y cierra el partido de la señora Keiko Fujimori con el señor Luis Alegría. Esos son los resultados que se logran hasta el momento. Que se logran hasta el momento. Seguían estas cuatro personas, los virtuales congresistas, si se detiene el conteo allí. Vamos con Edir Barto Torres. Voy contigo, Edir Barto. Adelante. Buenos días a los oyentes de la NOR para dar cuenta, pues, de que la población de la región San Martín, o básicamente hablando de que la población que radica en la provincia del Dorado, se sienten mortificados. Una vez más, no hay el tránsito vehicular en la carretera que une entre Sarapoto y San José de Ciza. En el sector Chuxiaco, nuevamente, hubo otro derrumbe, y por ello el tránsito está pluralizado. Están pidiendo de manera urgente la población, no solamente tarapotina, porque muchos tarapotinos diariamente se trasladan hacia San José de Ciza, y mientras que varios de la provincia del Dorado, por esta carretera, vienen a la ciudad de Sarapoto para realizar algunas actividades o trámites correspondientes que tienen pendientes. Es por ello de que el gobierno regional debe tener mucho cuidado con relación al mantenimiento de este sector Chuxiaco que está en la carretera a San José de Ciza, porque nuevamente este derrumbe está otorzolizando el tránsito vehicular. Apenas el día de hoy ha podido observar la población que viene desde San José de Ciza, pero los pobladores que desean llegar a Sarapoto desde San José de Ciza, tienen que hacerlo caminando desde el derrumbe, un aproximado de tres kilómetros, dos o tres kilómetros, que casi se me digan como veinte cuadras o treinta cuadras, tienen que caminar para asomar otro vehículo y llegar a su destino. Es por ello de que piden al gobierno regional de manera urgente enviar maquinaria preciada, abanos de cargador frontal, bolquetes, para sacar las grandes rocas también, y la tierra se vía, porque hay un cerro que está desplomado en el sector Chuxiaco. Esto es Ramón lo que damos cuenta a través del contacto del motique. Esta es la vía a San José de Ciza de Vídez de Celiburto, ¿no? Este Ramón está entre Cunimbuque y San José de Ciza en la carretera. Después no tenemos reporte de otros lugares, ¿no? No, Ramón, es el único lugar hasta el momento de que la población de la cocina es por ellos de que transitando, por los diferentes terminales que tienen dirección a San José de Ciza, nos dieron cuenta, pues, de los conductores de este vehículo. Muy bien, gracias. Y es el primer nuestro recorrido. Correcto, Alberto. Gracias por la información. Son las ocho de la mañana. Vamos cerrando esta jornada informativa de hoy. Ha actualizado la sala situacional para COVID en San Martín. La información que trae todos los días. Ya tenemos el resultado del día de ayer. Se está reportando, lamentablemente, 14 fallecidos el día de hoy. 14, perdón, entre los días 11, 10 y 11. Entre los días 10 y 11. 14 fallecidos por COVID. 260 están hospitalizados y 59 en UCI. Cerramos con Tomás Ángel Carrasco. ¿Se actualizó, Tomás, las cifras? ¿Se está moviendo el conteo de votos para Congreso en San Martín? ¿Cómo cerramos? Sí, Ramón, han habido algunos avances en porcentajes de actas procesadas. Pero los resultados no cambian las preferencias de las cuatro organizaciones políticas que hasta ahora están colocando un congresista cada uno para San Martín. Y también el caso de los votos preferenciales. Se mantienen como virtuales congresistas por San Martín. Tanto es Edil Trioso por ATP. Lucinda Vázquez por Perú Libre. Carol Párez por Acción Popular. Y Luis Alegría por el partido de Perú. Muy bien. Entonces, ¿esto no se va a variar en absoluto? ¿Esa va a ser la tendencia que va a ir creciendo, no? Sí, estamos al 26.37%, Ramón. Pero hay una cantidad alta de actas observadas, son más de 100. Pero de todas maneras, lo único que creo que podría variar en algunos casos es el voto preferencial cuando están muy cercanos. Pero después, la tendencia para estas cuatro operaciones me parece que están definidas ya. Muy bien. En cuanto a la presidencial, también el conteo rápido ya es prácticamente una pincelada de lo que va a ocurrir al conteo al 100% de la OMP, ¿no? El conteo rápido es de publicaciones de resultados oficiales, pero no de todo el país. Si no, se hace un estudio estadístico de las zonas que tienen la representatividad, más o menos, de todo el Perú y luego se hace un informe de esos resultados. Pero es una aproximación bastante cercana al resultado final, ¿no? Y el conteo rápido me dice que los que pasaría la segunda vuelta es Pedro Castillo y Keiko Bumori. ¿Cómo que vemos que, por ejemplo, en estos momentos los resultados ya están pasando más de la mitad, que tiene ya el 57% y, bueno, están ahí los... aparentemente al 57% las tres agrupaciones que tanto Fuerza Popular, Renovación y Avanza País, los tres con Keiko Bumori, Hernando de Soto y López Salida, los tres tienen las posibilidades, están a una diferencia de entre medio punto porcentual a un punto porcentual. Pero ahí vamos a ver si no hay mucha variación en cuanto a los resultados que se dieron anoche en el conteo rápido, ¿no? Hasta el momento el 57% están pasando a la segunda vuelta Pedro Castillo y Hernando de Soto, pero con un margen muy cercano al López Salida y Keiko Bumori. Muy bien, Tomás, gracias por el dato. Estamos en contacto. Al medio día abrimos con la actualización, Tomás, ¿te parece? Perfecto, Ramón. Perfecto, gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Viene Momento Deportivo. Hay novedades. Hubo derbi, le llaman, ¿no? Hubo el derbi. No es sándwich con pollo este, Frank. Es el clásico del fútbol español, pues. Hubo el derbi el fin de semana, ganó.